Estrategias en fusión de las necesidades del país y de la población diseña la empresa LabioFan en Cienfuegos. Disposiciones que desde la investigación constante y el vínculo directo con el terreno posibilitan los resultados que hoy muestra la entidad en el territorio. Así quedó expuesto en el balance de la gestión integral del trabajo en el 2022, donde se expusieron los incumplimientos y logros de la entidad. La disponibilidad de envases, tapas, materias primas, alcoholes finos, productos químicos y la electricidad fueron las principales causas que comprometieron la entrega de algunas producciones para el consumo nacional y la exportación. Como aspecto positivo el año pasado, el centro cumplió al 109% las ventas y servicios en la provincia. Otro resultado de la empresa fue la producción al 65% del VidaDocs y al 110% del almazán. El trabajo en más de 10 nuevos productos en la exportación del almazán a países del área del Caribe, el fortalecimiento del sistema financiero y la entrega de materias primas están entre las prioridades para el grupo LabioFan en el 2023. También el encuentro de vino espacio para el reconocimiento a trabajadores y organismos que durante el 2022 contribuyeron con su quehacer a los resultados que hoy muestra la entidad cubana dedicada al desarrollo y producción de medicamentos. Con una productividad del 103% al cierre de 2022, la BioFan Cienfuegos presenta una contabilidad eficiente, permitiéndole como empresa estatal mostrar un sistema financiero que se traduce en ahorro y mayores producciones de calidad. Yusniel González Hernández, No Disurde.